Vamos a otras materias, pero siempre en el ámbito de la limpieza, de la sustentabilidad, del cuidado y de hacernos cargos como ciudadanos, porque la Fundación Kennedy, que cuida la humedad en la chimba, hizo un llamado a la comunidad a ser parte o a hacerse parte de aquello, a ser responsables, a cuidar todas las especies que están en el lugar y también el entorno que se ha ido desarrollando de manera muy positiva. Veamos la siguiente declaración y la siguiente nota e imágenes que tenemos para ustedes. Música Esta patria, a pesar de que no se instalaron las ramadas, fue un mes difícil, es un mes de celebración, pero al mismo tiempo también hace que aumenten las cantidades de basura, las intrusiones humanas, pudimos ver también que hay volantines que quedaron atrapados en la vegetación. Entonces, hemos tenido hasta ahora un monitoreo constante a lo largo de septiembre, primero para levantar todas las amenazas que se dan en esta fecha y poder levantar un plan de precaución o un plan alternativo para el próximo año, enfrentar estas festividades con ya también los antecedentes de todo lo que pasa acá. Tuvimos mucha basura, latas de cerveza, un montón de merchandising de lo que es las fiestas patrias, vaso, estas banderitas chilenas de plástico, que nos hacen pensar, pucha, está bien, nos encanta a todos que celebremos, pero también es necesario que la gente genere conciencia de que toda esa basura que no reciclan o no dejan en sus basureros viene a parar como estos tremendos ecosistemas generando un daño. Realizamos nuestra limpieza mensual, tuvo gran convocatoria el sábado pasado, lo que nos permite también tener ahora nuevamente el humedal en buenas condiciones. Todos los meses limpiamos el humedal, el último fin de semana de cada mes, para quien se quiera unir, llegue y esté atento a nuestras redes sociales. Y ahí veíamos las imágenes, ha crecido mucho este humedal ahí de la chimba, hoy tiene un espejo de agua, varios lugares, sectores que han ido de manera prominente, ¿cierto?, desarrollándose, así es que pueden visitarlo, pero siempre y cuando se contacten, como lo decían allí en la nota, con Fundación Kennedy, quienes son los encargados.